Y en noticias internacionales, dos muertos y hasta el momento de ocho heridos dejó el tiroteo en la localidad sueca de Gotemburgo. El hecho se presentó en un restaurante de esta localidad y según testigos habrían entrado dos hombres con armas automáticas disparando en contra de las personas que se encontraban en su interior. Portavoces oficiales aseguraron que este es un caso de violencia grave y muchos indicios apuntan a que está relacionado con bandas. La policía teme que la cifra de los muertos pueda aumentar debido a la gravedad de las heridas.